Solo en esta celda, en esta fría prisión, condenado por extraños, espero mi ejecución. Yo sé que hoy moriré mirando al mar. No me hicieron juicio, no fue necesario hablar, extraño en su tierra el enemigo mortal. Yo sé que hoy moriré mirando al mar, yo sé que hoy moriré mirando al mar. Lejos, muy, muy lejos, más allá del ancho mar. Se encuentra una tierra a la que llamo mi hogar. Y sé que no, 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 nunca más yo voy a volver. Y sé que no, 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 no. El futuro se acaba, este amanece. Pienso en los hombres que nos mandan a luchar. Por oro y por tierras que el pueblo nunca tendrán. Y sé que no, 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 no. No es justo que me va a morir. Y sé que no, 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 no. Pero soy un soldado y esto elegí. Déjame contemplar el sol. Será la última vez que sienta su calor. Mátame mirando hacia el mar. Así mi alma sabrá cómo regresar. Intentaré perderme allí donde nacen los sueños. Quizás así todo el dolor que sienta me sea ajeno. Lejos, muy, muy lejos, oiré armas disparar. Y en mi interior una voz me grita que debo volar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero al carcelero y a mi tiempo se acabó. Busco entre ellos al que manda el pelotón. Y le pido déjame contemplar el sol. Será la última vez que sientas su calor. Matadme mirando hacia el mar. Así mi alma sabrá cómo regresar. Déjame contemplar el sol. Será la última vez que sientas su calor. Lejos, muy muy lejos, doy de armas disparar. Y en mi interior una voz me grita que debo volar. 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 Volar.